Hola, hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente aquí a mi canal Hasmin Make-O-One, si no me conoces mi nombre es Hasmin, bienvenida y suscríbete En el día de hoy vamos a hablarte de algo que me tiene bien, bien, bien emocionada y es la pérdida de peso, ustedes saben, o las que son nuevas no lo saben yo tengo un bebé de dos meses y desde que tuve mi bebé pues estoy tratando, estoy trabajando para perder peso he perdido muchísimo peso, estoy muy contenta con eso pero a veces me desespero y quiero rápido volver a mi talla normal yo terminé mi embarazo con 173 libras yo mido 5 o 6, ya no soy bajita para nada y yo siempre estoy en 135, 133, más o menos juego en esos números y es la talla que me gusta estar ahí ahora mismo cuando empecé a hacer esto, empecé en 147 y ahora mismo estoy en 142 y seguimos trabajando y les cuento rapidito de que trata esto ustedes saben que yo cuando tuve a JJ como dos años después o algo así yo quedé bien, bien gorda en ese embarazo y perdí de peso con el entrenamiento Turbo5 y me encanta Turbo5 me fascina, le debo mucho también después estuve haciendo el año pasado el T25 que es el hacer un entrenamiento intensivo en 25 minutos me fascina, lo sigo haciendo, no el entrenamiento completo pero ahí le doy de vez en cuando y lo estoy haciendo también con este entrenamiento estoy haciendo el 21 Days Feet me encanta, fascinada, estoy loca con el que hace este entrenamiento diferente a todos los demás cada entrenamiento es diferente y lo que hace este entrenamiento especial para mi que lo estoy tratando, es nuevo es que tiene un plan alimenticio que me encanta trae todos estos bolsitos trae 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolsitos de diferentes colores cada uno y se me quedó el verde porque lo tengo en la nevera pero me encanta el hecho de que trae esos bolsitos esos bolsitos te ayudan a que tengas la cantidad exacta de comida que vas a comer en tu día pero no te vayas a creerle que ah sí, como te dicen a medida pues eso te ayuda a bajar de peso, a perder peso no es solamente eso trae un manual súper fácil las letritas son bien chiquititas y trae todo con fotos e imágenes y el manual te indica de acuerdo a y te enseña a sacar cuántas calorías tú debes de comer por día de acuerdo a tu peso de acuerdo a varias cosas que te explican aquí tú sacas un porcentaje entonces ellos aquí en este manual te lo dividen y te dicen cuántos bolsitos de esos tienes que comerte en el día cuántos te tocan entonces yo imprimí la página que la trae en el manual que tú lo puedes escribir pero yo la quise en grande y lo imprimí me encantó porque por ejemplo me dice cuántos verdes, cuántos violetas estoy hablando de los bolsitos, los potecitos yo puedo comer en el día y yo tengo por ejemplo el día 4, el día 5, el día 6 así por ejemplo yo voy por el día 7 que es hoy y en Facebook les tengo fotos de qué comidas he hecho, todo eso entonces es interesante, a mí me encanta hacer este entrenamiento me gusta muchísimo y digo entrenamiento porque es un proceso de mejorar tu alimentación, achicar tu estómago, dejarnos de comer basura y también trae unos DVDs para hacer ejercicios de bajo impacto por ejemplo, son 6 comidas que ellos te hacen comer y ahí están incluidos los snacks, las comidas fuertes y todo eso por ejemplo tengo que, puedo comer en mi caso, en mi posición de acuerdo a las calorías que yo voy a perder, que yo quiero comer en el día me dice que solamente me tocan 3 verdes, 2 violetas, 4 rojos y tú dices, pero ajá, y qué es eso pues el manual te explica todas las comidas que puedes hacer de acuerdo al color que tiene cada botecito por ejemplo, los verdes te dice que puedes coger repollos, espinacas, brócoli, espárragos tomates, calabazas, todo eso si cabe en el botecito, si cabe en el botecito te lo puedes comer lo único pues que te enseña a alimentarse mejor te das recomendaciones de comidas que puedes comer de las que baja en sales, baja en grasa, todo eso pero te da las instrucciones exactas es fascinante eso, que te dice exactamente es como que tengas a un instructor aquí en tu casa y te esté diciendo, te vas a comer esto, esto y esto y es como que a veces lo que necesitamos porque para tú perder peso saludablemente que siempre que se pierda peso tiene que ser saludablemente para tu perder peso saludablemente necesita uno como que informarse bastante y es un poco tedioso y a veces hasta aburrido estas comidas se me hacen bien divertidas si ustedes ven las fotos que yo he estado poniendo a mi se me ha hecho bien divertido puedo comer taquitos, puedo comer esto pero le he cambiado la carne le he cambiado la masa de la tortilla cositas así super divertido y si tú vas a ir perdiendo peso como les estaba diciendo saludablemente lo más importante es la alimentación de un 100% de tu pérdida de peso el 80% es alimentación y el 20% viene siendo el ejercicio que es lo que te tonifica lo que suelta un poquito las grasas lo que te hace eliminar un poco de líquido lo que te hace fuerte te hace ver good looking que te veas bonito pero lo importante siempre cualquier profesional te lo puede decir es la alimentación si tú no te alimentas bien tal vez pares de subir de peso pero no vas a perder peso tal vez pierdas unas pulgaritas pero vas a seguir en lo mismo so la alimentación es esencial y de verdad que estoy enamoradísima yo les voy a dejar los datos aquí abajo este entrenamiento es de la página web Beachbody yo antes hace años atrás era entrenadora ya yo no tengo tiempo para ayudar a las personas y entrenarlas pero ahí les dejo la web para que las que quieran animarse y hagan esto conmigo se animen a que lo hagan conmigo yo lo estoy experimentando ahora apenas voy por el día 7 y he perdido 5 libras estoy fascinada he perdido pulgadas en cantidad me tomé fotos delante y después pero me da vergüenza y por más que ustedes digan ay si pero soy un ser humano y pues me da vergüenza poner las fotos pero yo sé que si llego a mi meta y pues estoy ahí como que no sé bien con looking o no sé bien a lo que yo deseo tal vez me anime a ponerles la foto delante y después pero hasta el momento me da vergüenza ponérselas ahora con esto y después no sé díganme lo que quieran pero soy un ser humano tengo mis defectos y mis cosas y pues no la pondré por ahora pero no les estoy diciendo que nunca la pondré así que vamos a ver pero les dejaré fotos de mi proceso en facebook le puse las fotos de las libras que perdí con los días marcados seguiré tomando fotos de eso sigo poniendo fotos de mis comidas las tengo en facebook no las he puesto en instagram pero las he estado subiendo en facebook y en twitter así que vayan allá las que quieran ver las comidas son súper interesantes las chiquititos mira cada bow cada cosa he aprendido a comer comidas nuevas que antes no comía a ingeniar me las a estar como que buscando qué voy a comer hoy es interesante y bien fácil porque simplemente no es que voy a comer un solo bolsito y así me comiste con hambre no tú mezclas por ejemplo puedes coger tres bolsitos el verde que no lo tengo aquí es más grandecito que el violeta el verde el violeta y el ros y el amarillo y cada uno son cosas diferentes uno son semillas este pequeñito son semillas este es de frutas el verde es como de vegetales el rojo es como de las carnes y proteínas este viene siendo de los arroces granos cosas así cada color significa algo que eso es lo bueno que este entrenamiento te da los minerales las proteínas esenciales que tú necesitas en tu cuerpo o sea no le estás quitando nada y estás comiendo todo lo que necesitas las calorías exactas las sales exactas las grasas hay chicas que me escribieron en facebook cuando estuve haciendo poniendo fotos una chica me dijo que perdió 20 libras yo oh my god 20 libras me emocioné bastante yo no quiero perder 20 libras a mi me queda ya poco para llegar a mi meta me queda como 7 o sea 6 libras no sé menos algo así me queda bien poquito para llegar a mi meta pero aún así es un avance y perder las pulgadas la cintura que se me vuelve a poner chiquita todo eso uno como que quiere volver a ponerse la ropa de antes y es una oportunidad fascinante las chicas que no vivan en Estados Unidos vayan a Amazon vayan a Ebay no se queden con brazos cruzados de que ay aquí no lo venden traten de buscarlo traten de buscarlo que hay gente que lo vende en Amazon Ebay que se lo puedan se lo puedan mandar a ustedes adicional de este maravilloso manual que está conmigo siempre en la cocina y me encanta muchísimo tiene atrás la página que imprimí la tiene ahí atrás tiene ideas de comida tiene recetas es riquísimo que si de barras de proteínas hechas por ti mismo que si de galletas que puedes comer de bizcochitos que puedes comer te enseña a hacer los dressing los aderezos para las ensaladas te enseña a hacerlos bien saludables que no tienes ahí el miedo de que no voy a echar a mi ensalada y hello ensalada no es lo único que hay aquí hay muchísimos almuerzos y cenas para hacer riquísimo les quiero animar a que lo hagan conmigo a que me pongan fotos si ya lo hicieron comenten dejen sus comentarios aquí abajo para las chicas y para mi para conocer más del tratamiento del entrenamiento y de verdad gracias hasta aquí fue este video gracias por verme cualquier pregunta que tenga déjamelas aquí que te las trataré de contestar lo más pronto posible si no en el facebook y nada les dejaré los datos allá nos vemos bye bye